Alrededor de 25 personas y 10 casas se han visto afectadas por el caudal de una canaleta de agua lluvia hacia la comunidad Santa Úrsula, kilómetro 8 de la carretera a los planes de renderos. El 22 de junio que se inundó aquí, se fue todo el muro por la gran cantidad de agua que no pudo aguantar la canaleta y por la obstrucción que había. Incluso unos familiares de nosotros se pararon en el lugar que ya se había hecho la cárcava por abajo y ellos salieron golpeados porque no nos habíamos percatado que ya todo el simiente de la casa ya se había lavado. Y este otro muro que está por aquí está a punto de colapsar, se ve que todo desnivelado está. Y en la parte de allá adentro hay una cárcava que mide casi 15 metros, ya llegó a la fundación. De acuerdo a los afectados, la canaleta fue construida hace 10 años en terreno privado y a pesar de buscar ayuda, no han tenido respuesta positiva por parte de las autoridades. El presidente Nayib Bukele le hago saber esto, que hemos recurrido a todos sus ministerios, pero han venido, han tomado fotos, películas, unos se han ido riendo y todo eso. MOP le echa la culpa a FOBIAL, FOBIAL le echa la culpa a la alcaldía, la alcaldía le echa la culpa a MOP. Incluso vino un fiscal de medio ambiente a ver el daño que habían hecho, pero ellos no se hacen responsables. Los habitantes de la comunidad Santa Úrsula solicitan una solución definitiva al problema que de acuerdo con ellos les quita la tranquilidad cada vez que llega la lluvia. Con imágenes de Alfredo Rodríguez, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.